Amigos de XFM 97.3, hoy hago un enlace con el buen Taylor Díaz, vía internet, porque ahorita con esto el internet, Taylor, no me dejarás mentir, que hace las cosas más sencillas. ¿Cómo estás? Bien, hermano, feliz. Esta es la primera entrevista que tengo en el día, entonces ando al 100 y con la sonrisota todo lo que da por estar en tu programa, hermano. Ya por ahí de las 3 de la tarde ya que ni te hablen, ¿verdad? Ya no se te ocurra hablarme. Ya por ahí de las 3, no estoy. Muchas gracias, tengo un compromiso. Sí, exacto. No me busques. Platícame, platícame. Ahí traes Atenas y traes todo el rollo, que está yendo chido, el trap. Fíjate que ahorita vamos a hablar de ese tema porque me parece interesante algo que te quiero preguntar, pero platícame. Wow, bueno, Atenas es una canción que nosotros hicimos con mucho cariño. Es una canción que intenta empoderar a las personas, es una canción que tiene una esencia muy bonita y es un placer compartirla. Oye, está padrísimo. Y es que dime algo, porque una de las cosas es, pues el trap, cuando yo lo conocí, cuando yo lo conocí, dije, oye, eso está muy sucio, está muy cochino. Pero he escuchado lo que haces y hay cierta parte romántica. Sí, lo que a mí me ha encantado, Sonny, es siempre poder hacer honor a las raíces del bolero romántico. A mí me encanta eso y poder meterlo en la música actual creo que ha sido muy bonito y es la parte en la que creo que mejor podemos representar a México y es por eso que creo esas mezclas. Oye, Taylor, ¿dónde estás en este momento? Ahorita estoy en Jalapa, en Veracruz. En Veracruz. Oye, es que pregunto por qué uno se enlaza ya y no sabes en dónde está la otra persona, ¿no? Sí, sí, exacto, hermano, pero aquí andamos, aquí andamos. ¿En tu casa, en un hotel? Estoy en mi casa, estoy en la sala de mi casa. Ok. De que por si detrás de la cámara, ahí está mi familia, de hecho, ¡eh, hazme unos huevitos! Oye, Taylor, cuéntame, cuéntame cómo se da esta parte de decir, oye, le voy a entrar al trap, le voy a entrar a la música, ¿desde cuándo viene? ¿desde cuándo tienes haciendo todo esto? Sí, bueno, yo comencé escribiendo canciones a los ocho años y de ahí comencé a grabar mis primeras canciones a los quince y fue todo un desenlace en el que he ido aprendiendo muchas cosas de la música y, bueno, es bonito poder como reunir todas las cosas, sobre todo de mi esencia, de lo, ¿sabes? O sea, que fui escuchando a lo largo de mi vida y, bueno, ahora me encanta hacer las fusiones que hago. Oye, Taylor, dices que compones desde los ocho años. ¿Qué componías, Taylor? A los ocho años yo estaba buscando tazos de Dragon Ball en las papitas. Pues ya ves, por ahí, lo primero que escuchaba era como canciones de Timbiriche. Había un disco ahí viejito de la casa y escuchaba Timbiriche y, ¡pum! ¡Qué dolor y qué inspiración había ahí, hermano! O sea, me imagino a Taylor, ¿verdad? Con besos de ceniza, alma quebra, Isaac. Oye, pero es que está chido y está chido y es a donde quiero llegar. ¿Qué onda con tus raíces musicales? Porque hablas del bolero, que obviamente te heredaron por ahí el gusto. Ahora platicas de que había ahí un disco de Timbiriche y pues le dabas vuelo. Le dabas vuelo una y otra vez. Pero cuéntame, ¿cómo fuiste armando como tu esencia? Sí, principalmente la parte romántica fue en la que yo me inspiré mucho en los boleros porque mi abuelo era como muy amante de los boleros y me enseñó como esta parte romántica. Ahí tenía la primera vez que escuché el Reading and Blues, ¿sabes? Como esta fusión afro que tenía como uno de mis tíos favoritos. Siempre ponía discos de Alicia Keys, ¿sabes? Como de muchas referencias como afroamericanas. Y fue como que empecé a nutrirme de mucha música y dije, ok, normalmente el R&B no se escucha en español. Sería bonito crear R&B en español. Y lo que te permite crear el R&B es la parte romántica. Entonces empecé a tomar el bolero para meterlo en ritmos de R&B, como el trap, como el soul, como todo eso. Entonces lo bonito fue que el bolero me permitió que las letras tuvieran como toda una coherencia y se conectaran a la parte del R&B. Y así fue como empecé a mezclar desde reggaetón, R&B, trap y es como que nace toda la esencia de mi proyecto. Oye, ¿cuántos años tienes, Taylor? Tengo 26. Ah, estás chavo. Aquí ando. Oye, estás chavo porque te estabas platicando Alicia Keys y todo y dije, oye, oye, este es de mi edad. Ah, estoy más grande. Oye, pero me encanta porque eres un chavo atrevido, Taylor, en cuanto a la música se refiere. Estas mezclas, esta esencia, estas raíces, te lo pregunto porque una de las cosas que me llama mucho la atención es, wow, naturalmente traemos a lo mejor ídolos musicales que queremos a veces replicar, pero pocos se aventuran a hacer estas mezclas y decir, pues bueno, me gusta esto, esto, esto y esto, y ahí va. Sí, sí, hermano. Creo que a mí siempre, siempre me ha aventado, siempre me ha gustado como ser valiente en la música y en explorar, en crear fusiones y todo esto. Creo que ha sido algo que me ha aventado sin miedo y es como, es lo que ha dado como el resultado de lo que tenemos arriba ahora. Oye, me encanta, mi estimado Taylor, podríamos continuar aquí plática y plática, pero luego el tiempo apremia, así es que te agradezco mucho tomar esta videollamada y pues tú presenta tu canción, adelante. Sí, esto es Atenas, con muchísimo amor, de parte de Taylor Díaz, los invito a todos a mi primer concierto live desde mi canal de YouTube, el 23, el sábado 23 a las 8 de la noche. Así que nos vemos allá, esto es Atenas, Taylor Díaz. Ahí estuvo con nosotros el buen Taylor Díaz, aquí en XFM 97.3. Ahí estuvo con nosotros el buen Taylor Díaz.